Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre el movimiento de las cargas en un material y bueno, por supuesto ustedes conocen recursos anteriores que el movimiento de las cargas en muchas ocasiones puede ser representado por lo que llamamos la corriente Bueno, nosotros vamos a hacer hoy, digamos, un panel sobre las distintas características que tiene este movimiento de las cargas en un material Por supuesto, en un material conductor, en un material metálico, en un metal, normalmente lo que se mueven son las cargas negativas Pero también puede haber situaciones donde se mueven sean las cargas positivas o incluso un material completo sea afectado por la carga que piden que se yo, cuando uno va a hacer un experimento ese, pasando una barra cargada, una barra no sea de vidrio cargada sobre un montón de papelitos, bueno, allí hay movimientos de carga, esos movimientos de carga también pueden ser descritos por supuesto o también son relevantes para lo que nos conocemos para lo que nos conocemos Dos ejemplos Lo primero, por supuesto, es que se introduce la noción de corriente Y la corriente es igual a la cantidad de carga por unidad de tiempo que está atravesando una cierta región Uno, por supuesto, uno suele hacer dibujo o que se yo, en circuito, donde pone una corriente ahí Pero, obviamente, lo que está representando, digamos, es una simplificación de lo que ocurre en la realidad que es que existe un material que tiene, digamos, de muchos núcleos Por ejemplo, en un conductor no hay muchos núcleos ordenados en una red y los electrones viajan chocando los distintos núcleos y en las otras cargas, quiero decir Pero, en términos generales, hay un movimiento general de las cargas que puede ser representado a través de un vector que representa la velocidad en cada uno de los puntos del material y entre R y entre R y entre R sería la velocidad de las cargas en cada uno Entonces, si la situación se vuelve, digamos, si se puede describir o estudiar este movimiento de las cargas en términos tan complejos ¿Cómo es que podemos hablar en términos tan simples también? Bueno, básicamente, la idea de introducir un número que identifique la cantidad de carga que va por un conductor es posible gracias a que esta corriente, en realidad, es asociada a un flujo de cargas y ese flujo, al igual que el flujo del campo eléctrico Digamos, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico uno escribe el flujo del campo eléctrico a través de una superficie, de esta manera, ¿no? Esto es el diferencial de área, la normal de la superficie y aquí pone el campo eléctrico igualmente uno puede asociar a la corriente con un flujo de una cantidad que vamos a llamar densidad de corriente densidad que es que es la densidad de flujo de corriente por unidad de tiempo y vamos a llamarlo j y esto se identifica de la misma forma que el clujo de Caplén con una integral sobre un área de la parte de la densidad de corriente que es eh ortogonal a la superficie es decir, que está atravesando la superficie esta es la densidad de corriente y fíjense ustedes las unidades de j tienen que ser tales que estos estos cuadros pero las unidades de corriente es Coulomb por unidad de tiempo, ¿verdad? Coulomb por segundo uno por segundo es decir C sobre S y entonces en este tema tenemos que son las mismas unidades de la corriente entre unidades las unidades las unidades de área entonces nos queda Coulomb sobre segundo por metro cuadrado entonces cada vez que estemos hablando de una corriente no vamos a perder de vista que esa corriente en realidad representa un flujo de densidad de corriente si nosotros consideramos por ejemplo el flujo a lo largo de una superficie cerrada surge una cosa surge una afirmación muy interesante a partir de las definiciones que tenemos si si la cantidad de carga que hay en un volumen cambia eso es porque digamos esa carga podría salir por distintos sitios digamos podría estar en alguna región en un circuito y pudiese estar fluyendo a través de distintos conductores o pudiese salir como si fuese un continuo como si fuese un fluido pero igualmente esto sería contaminizado a través de la suma de las corrientes que salen o en todo caso fíjense ustedes como el cambio de la carga podemos suponer que es positivo si el cambio de la carga es positivo si están si están si están si están entrando la carga adentro eso significa que están entrando cargas está habiendo un flujo hacia adentro y por lo tanto esto tiene que ser proporcional a menos el flujo de de densidad de corriente sobre sobre la superficie de ese volumen en el que está definido esta finalidad ahora por supuesto ahora nosotros podemos utilizar que la carga total encerrada en una región es igual a la integral del ro la densidad del gato ¿verdad? la integral de la integral de tau sobre el volumen de ro y el lado derecho podemos representarlo en la madera discrente porque el teorema de Gauss nos permite describir en esta obra como una integral sobre 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 el volumen b como la divergencia de este vector que decidimos llamar que j y bueno por último lo que voy a hacer es pasar esta deuda adentro de la integral pasar este término sumar al lado izquierdo y entonces entendemos que la integral sobre el volumen de la derivada parcial porque fíjense ustedes en esto ahora esta cantidad dependia solamente del tiempo pero al entrar resulta que el rolo depende de i, 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 z y t se convierte en una derivada parcial la derivada parcial con respecto a ro perdón con respecto al tiempo de ro mas la divergencia de Holtz esto debe ser igual a 0 para todo punto del espacio básicamente siguiendo las definiciones y esto es una ecuación que se llama ecuación de continuidad de la carga expresa como se conserva la carga la ley de conservación de la carga expresado en su forma diferencial nosotros expresamos la conservación de la carga siendo la estimación de arriba ¿verdad? decimos si entra o sale carga eso es porque hay un flujo perdón si aumento o disminuye eso es porque hay un flujo o sea entrar o salir pero lo podemos inscribir en su forma diferencial de manera que es decir porque esto es cierto para todos volumen que decidamos inscribir será cierto que tiene la densidad de carga derivada con respecto al tiempo mas la divergencia de J es igual a 0 bueno nos empezamos a dar cuenta que J es digamos una cantidad bastante relevante y digamos podemos ofrecer más podemos ofrecer la mejor descripción acerca de qué es lo que es J este J está relacionado al vector velocidades de las cargas de las cargas en J esta está relacionado al vector de la velocidad de manera que la densidad de carga de las cargas que se están moviendo ojo la densidad de carga o la velocidad o la velocidad o la velocidad la velocidad o es este vector J y fíjense ustedes lo que representa esto básicamente es que es que esa es la emoción es una emoción digamos que describe qué es lo que ocurre con con las cargas esto esto tiene las unidades correctas por un lado la densidad de carga tiene carga por unidad de volumen la verdad Coulomb entre metros de cubo mientras que este tiene metros unidades metros sobre segundo entonces uno de los metros sin la sena y nos queda Coulomb no entre metros de cubo sino entre metros cuadrados porque desde arriba se va y nos queda segundo en el terminal pero por otro caso fíjense que esto en realidad representa el número de cargas verdad por la carga que tengan las partículas estas que se están mociendo entre el volumen por la velocidad que tienen estas partículas esto pudiese ser representado de otra forma esto podemos decir que es una cantidad infinitesimal y que digamos para representarlo de manera local esta cantidad puede cambiar en el espacio punto por punto y entonces nos queda el diferencial de número de cargas por las cargas entre supongamos que estamos hablando de un de un conductor menor y que tiene un diferencial de área y que tienen un diferencial que las cargas se están desplazando en un diferencial de longitud en este en este en este material o sea que en un T se encuentra aquí y en un T más de T se encuentra en esta otra región o sea se desplaza un diferencial de longitud en un en un diferencial de tiempo y esto que era antes el diferencial de un grupo será entonces el diferencial de área por diferencial de longitud y por supuesto vamos a multiplicar por el diferencial de longitud entre el diferencial de tiempo y por supuesto tenemos que multiplicar por la dirección o vamos a poner no N sino J sobre N la dirección de la D entre N gracias entonces 5 J J es entonces representable entonces ahora esto lo podremos reordenar el diferencial de longitud con diferencial de longitud se va y me queda aquí diferencial de carga entre diferencial de T diferencial de carga por diferencial de T o vamos a ponerle otro nombre porque esto eran las cargas que se yo de los electrones y esto era el número de cargas total podemos decir diferencial de carga total que se está moviendo en ese paquete por diferencial de área y bueno por supuesto multiplicando por un vector que indica la dirección del movimiento de las cargas que bueno por supuesto se correspondería con el vector de la dirección dada por el vector de velocidades y es precisamente eso lo que refleja J dado como una densidad de corriente es la cantidad de corriente por unidad de área podemos reescribir esto nuevamente como diferencial de corriente por unidad de área y por supuesto lado por los vectores de velocidades entonces es exactamente eso lo que refleja esta la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección sobre por qué se mueven las cargas en un material entonces se trata también por el movimiento de las cargas como se diga el movimiento de las cargas en un material bueno básicamente si las cargas tienen masa m la masa por la aceleración será dada por supuesto por la carga por el campo eléctrico pero si el movimiento ocurre en un material donde hay muchos obstáculos para moverse entonces podemos expresar esa resistencia al movimiento de las partículas a través de un término que representa la pérdida de energía de las partículas en ese movimiento entonces g es simplemente una constante que podemos analizar y fíjense ustedes en la medida que llega a una velocidad hay una fuerza que es proporcional a esa velocidad esta ecuación es razonable, ¿verdad? básicamente lo que hay es una resistencia que ofrece el medio a que se mueva con cierta velocidad lo preferible sería que estuviesen estáticos de esos electrónicos que se quedaran más o menos en la misma región en particular, si la aceleración o sea, fíjense ustedes este término produjo la aceleración de las partículas y este produjo un fragmento y pudieran equilibrarse ambos en el caso en que se equilibre la aceleración sería cero y eso implica que la velocidad terminal la velocidad, en las notas que se equilibran a ver sería q sobre g por el campo eléctrico en realidad la solución completa sería algo así como que b de t igual a q q sobre g por e suponiendo que vaya que vaya en la misma en la misma dirección por 1 menos la exponencial o sea, la solución de esta ecuación 1 menos la exponencial r menos g sobre n por b y vamos a volver vamos a volver a esta ecuación esto no tiene mucha importancia en este momento lo que yo quería expresar es que la velocidad de las partículas que promete será simplemente proporcional por razones obvias será proporcional a el campo eléctrico ahora digamos obvio en ese modelo no 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 y ahora, teniendo en mente esto nosotros podemos proponer una justificación para un hecho experimental que se observa recurrentemente en muchos materiales que es la ley de Ohm la ley de Ohm básicamente dice que la corriente que atraviesa un material es proporcional a la diferencia de potencia en términos generales esto no es cierto si expresamos esto en términos de la densidad de corriente esto se suele hacer en términos por supuesto de J la densidad de corriente y un material ya estamos hablando en términos de lo que ocurre en cada uno de los puntos del material la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad se le llama conductividad entonces esta es la ley de Ohm y G es la conductividad si la conductividad es mayor obviamente conduce más ¿verdad? J es mayor cuando G es mayor eso es razonable si la conductividad es baja entonces J será bajo para cantos eléctricos altos este G por supuesto entonces estará relacionado aquí lo otro de alguna manera ahora esto esto esta ley en particular es válida para los que llaman solo para materiales que llaman ohmicos también pudiéramos dar un nombre que ha cambiado referencia a la persona y más a los hechos esto sería un material un medio lineal medio lineal e isotrópico porque por supuesto en general pudiese ocurrir J I puede ser G I J por E J suponiendo que hay una suma sobre J y este G pudiese depender del campo anécdico entonces esto si esto no es diagonal y proporcional de identidad entonces no es isotrópico no es lo mismo la conductividad en todas las direcciones que me imagino que si uno tiene por ejemplo un material que sea un cristal unidimensional o un cristal unidimensional como el caso del grafito entonces la conductividad no puede ser igual en todas las direcciones depende de si atraviesa o no las 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 capas del cristal entonces en términos generales se puede tener esta situación esto ya no sería un material hórmico pero por supuesto nosotros vamos a estar tratando materiales como este por simplicidad quiero decir también es conveniente introducir la resistividad la resistividad bueno repito por supuesto de la de la notación este he visto en algunos libros le llaman con la letra ro pero pero una ro que es cual de A una ro cursiva pero está en en el Rates que es básicamente donde estoy donde estoy citando la clase le llamanieta y es uno sobre que uno sobre la conductividad interesante que por supuesto los distintos materiales tienen distintas resistividades nosotros podemos decidir trabajar con algún material u otro dependiendo de su resistividad por supuesto dependiendo de los propósitos pero bueno vamos por ejemplo aquí por ejemplo la resistividad en unos materiales conductores queremos la niña el cobre el oro y el hierro por ejemplo eta la resistividad por el niño y los demás vamos a ponerlo en unidades de 10 a la menos 8 ohm por metro ya no me gusta mi corte de las necesidades aquí serían 2,65 1,67 2,35 9,71 en cambio mayor positividad sería el hierro y a pesar de que el hierro perdón de que digamos o sea por ejemplo un hecho que nos concierne es porque se utiliza por ejemplo oro en los microcircuitos o en los circuitos muy pequeños bueno básicamente no es por la resistividad y no es por cómo cambia la resistividad tampoco dependiendo de la temperatura que es algo que puedo ver si yo le pongo una cantidad que se llame alfa que diga que básicamente diga cómo cambia la cómo cambia con la temperatura alfa si la defino como 1 sobre eta por la de la tanto respecto a la temperatura de eta piensen ustedes que la solución de esta ecocación diferencial dada para eta suponiendo que alfa sea una constante es que eta es igual a eta a una cierta temperatura digamos por ejemplo a 25 grados centígrados podemos dar el valor de eta y luego la exponencial de alfa por t de esta temperatura en grados centígrados entonces si ofrecemos si vemos si vemos cómo cambia la temperatura vemos que este coeficiente para el aluminio es de 0,00 43 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,65 ¿cuál creen ustedes que será lo que aporta porque utilizamos oro en los circuitos en los microcircuitos en los circuitos muy delicados definitivamente no es por la mayor conducción sino oro porque no siempre se hará más nacimiento como lo que quiere no se oxida no se deteriora los contactos entre las piezas se mantiene bueno pero bueno esto era simplemente digamos en entrevista y bueno por supuesto cuando uno habla de resistibilidad no puede dejar de hablar de resistencia entonces vamos a considerar un material digamos que sufra una diferencia de potencial digamos aquí hay un potencial de 1 y aquí hay un potencial de 2 si no es si v1 es mayor que v2 va a haber un campo eléctrico en aquella dirección si hay un campo eléctrico en aquella dirección j es igual a 1 sobre eta por el campo eléctrico pero el campo eléctrico piensen ustedes este es igual a v1 menos v2 entre la longitud entonces que se yo tenemos que dar por ejemplo este dato la longitud del material y por supuesto esto iría en alguna dirección hacia donde hay una diferencia potencial y j o bueno este su módulo suponiendo que estamos considerando un j que es simplemente en la misma dirección del campo eléctrico no nos importa entonces la dirección esto será la corriente entre el área la corriente total que pasa por el circuito por el trozo del material y el conductor entonces si nosotros multiplicamos ahora perdón si nosotros evaluamos en la en la posición de tío dice ustedes y sobre el área va a ser igual a vamos a llamar a esto delta B delta B entre L por eta y la corriente será entonces vamos a escribirlo de esta forma esto será delta B entre eta por L si usted en el denominador de aquí pasa al numerador o pasa al denominador del denominador entre esta por L sobre el área y a esa cantidad que tengo entre paréntesis le llaman la resistencia del material la resistencia del conductor pero por supuesto es dependiente de la forma es dependiente de la forma la resistencia R la definimos como eta por L sobre el área suponiendo que por supuesto tiene forma simétrica ¿no? si no esa resistencia tendríamos que calcularlo a trozos este un trozo tiene cierta resistencia otro trozo tiene otra y luego hay que unir todas esas todas esas contribuciones entonces la resistencia será eta por L entre A y G y se define entonces las unidades de la resistencia en unidades que caen en cierto se les llama HOM por eso por eso por eso en la tabla esta por eso en la tabla esta de allí escribo eta unidades de ohm unidades piensa las unidades de resistencia y las unidades de eta difieren por 1 sobre metro ¿no? metro sobre metro cuadrado aquí hay 1 sobre metro y multiplico entonces esto está en unidades mta s ok cuando uno estudia el movimiento de las cargas en un material uno está en muchas ocasiones interesado en la dinámica de las corrientes por ejemplo o la dinámica de las cargas en algún sitio digamos si hay una carga pasando por una región moviéndose ella sobre el evento así se podría decir que hay una corriente ¿verdad? una vez que definimos cuál es la superficie que tiene que cruzar esta carga para que para que exista esa corriente pero la necesidad en términos generales digamos este puede ser expresado como una suma de las como una suma de las velocidades por las densidades de carga que se están moviendo y esta velocidad si se refiere no a la velocidad en cada punto sino a la a la velocidad propia de la partícula que se mantiene constante a lo largo de su movimiento por ejemplo suponiendo que no haya interacciones nosotros podríamos observar que esto se podría expresar como la carga por la delta tres dimensional en el caso de una partícula puntual la delta tres dimensional de r menos r de t por la velocidad que tiene esa partícula que por supuesto es la derivada con respecto al tiempo de r de t en el caso de tener más de una carga nosotros podríamos sustituir esto por la suma sobre y de qi entonces aquí ponemos la división de r y delta tres de r menos r de t pero estudiar el movimiento de las cargas en un material puede puede ser puede ser en extremo difícil o incluso imposible en el caso de tratarse de un material como tal donde hay que se yo un número de cargas entonces uno lo que hace es simplificar y considerar situaciones intermedias uno de estos es una de estas situaciones determinas es lo que llaman las corrientes estacionarias que es una corriente estacionaria bueno es una corriente de manera o dispuesta de manera tal que no cambia en el tiempo como corriente ojo si hay cargas moviéndose pero no cambia el tiempo y también la derivada con respecto al tiempo de la densidad de carga es igual a cero entonces tenemos la derivada con respecto al tiempo de j igual a cero y la derivada con respecto al tiempo de ro igual a cero pueden haber densidades de carga que sean las que generen los campos eléctricos que producen estas corrientes pero pero vemos que la ley de conservación de la carga que es derivada con respecto al tiempo de ro más de divergencia de j igual a cero si este es cero puede describirse fácilmente en términos de esta expresión y en un material en un material la conductividad sale de la divergencia porque es constante adentro del material y nos queda la ecuación para el campo eléctrico donde básicamente lo que dicen es que adentro del conductor no hay cargas la distribución de carga es cero entonces es por condiciones externas que hay un campo eléctrico adentro del conductor el campo eléctrico no es cero para que haya corrientes pero es por cuestiones externas no no los movimientos de las cargas internas del conductor los que producen esa carga o los que producen esa corriente y por supuesto dado que el campo eléctrico satisface que su rotor es cero porque es una situación estática como no hay movimiento en el tiempo de las cargas el rotor del campo eléctrico es cero y y el campo eléctrico puede ser expresado como graniente de un potencial que no es siempre cierto no es siempre cierto pero en este caso sí y por lo tanto resolver una situación de una corriente estacionaria es equivalente a resolver el problema de la electrostática entonces determinar cómo son las corrientes estacionarias en un material conductor es equivalente a resolver un problema electrostática que lo hemos estudiado ya si ocurren cosas interesantes cuando consideramos este medios o materiales que no son motivos digamos por ejemplo yo voy a tener un material que en esta región tenga una conductividad que uno y en la región siguiente tuviese conductividad G2 la ley de conservación de la carga implica que la divergencia de G por el campo eléctrico es cero este G depende de la posición entonces aquí ocurre el equivalente de las condiciones de el equivalente de las condiciones para determinar cómo es el cómo es el desplazamiento eléctrico y fíjense ustedes en esta en esta región si definimos un vector N el campo eléctrico N punto E digamos vamos a llamar esta región 1 y esta región 2 N por E1 por G1 es igual a G2 por N por E2 son equivalentes pues a las ecuaciones de la consecuación perdón de las ecuaciones para determinar el desplazamiento eléctrico ok seguimos hablando sobre corrientes sobre cómo se mueven las cargas en términos del área ahora nosotros nos vemos si no siempre en el mundo de los dos extremos el material es un dieléctrico o el material es conductor pero todos los materiales tienen una cierta conductividad a temperatura finita en condiciones normales quiero decir y todos los materiales tienen un épsilon es decir tienen una dieléctrico y con esto quiero decir que los materiales que son conductores bajo ciertas circunstancias pueden ser descritos mejor como dieléctricos y vamos vamos a hablar sobre eso también en esta clase básicamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conciliar una situación suponga que tenemos dos electrodos tenemos el electrodo uno y el electrodo dos y ellos se encuentran en un medio en un medio dieléctrico en este dieléctrico y en este y por aquí afuera puede haber un aparato que conecta estos dos dieléctricos o hasta dos electrodos perdón y digamos yo por supuesto no voy a hacer no estoy llevando todo de manera ordenada porque ustedes ya han visto algo de electricidad y por supuesto saben que si si por aquí pasa una carga y la diferencia del potencial entre los dos es proporcional en la corriente por la resistencia entonces D uno menos P dos es igual a la corriente por la resistencia la resistencia que hay aquí entonces vamos a hacer un dibujito de la resistencia R y por aquí vamos a dibujar este como si fuese un circuito entonces esta es la resistencia equivalente ahora resulta que este la corriente puede ser expresada como D uno menos P dos sobre R y este D uno menos P dos a su vez este perdón tal esto lo damos por la cuestión del circuito pero esto a su vez puede ser expresado como el flujo de corriente entonces esto es supongamos que producimos una superficie cerrada que llamamos parcial B es decir esta es la región del borde del volumen encerrado o el volumen que encierra al electrodo uno entonces esta corriente será igual a ese flujo el flujo de esta corriente será no como es la corriente será igual al flujo de J entonces luego se empieza a confundir con cosas bien y o sea esta es básicamente la razón de por qué podría haber una corriente entre los dos electrodos ahora J está relacionado a al campo eléctrico por la conductividad entonces esto puede escribirse como este J se escribe como G por el campo eléctrico G por la salida del integral y nos queda una integral que representa la carga cerrada en V de la verdad esto es igual a G por Q vamos a poner U sobre sobre Epsilon ahora ¿por qué escribo Q sobre Epsilon? bueno afínense ustedes obviamente la cantidad de carga que haya aquí va a estar relacionada a cuánta carga haya al otro lado de manera que si la carga fluye de 1 hasta 2 es porque hay la diferencia de cargas y se están redistribuyendo por supuesto el interior y el transporte del transporte ah si gracias ahora si tratamos estos dos electrodos como si en el medio dieléctrico se comportaran como un condensador la carga que es capaz de soportar esto depende de la diferencia de potencial y esto va a ser igual entonces a G sobre Epsilon por la capacitancia por B1 menos B2 y ahora tenemos una ecuación que relaciona cantidades que antes quizás no hubiésemos podido sospechar que estarían relacionadas que sería piensa ustedes si tengo B1 menos de 2 sobre R igual a G sobre Epsilon por C por B1 menos de 2 entonces Epsilon Puedo reescribir esto pasando de R a multiplicar este lado y Epsilon sobre G Epsilon sobre G lo paso a multiplicar al otro lado y tengo que R por C es igual a Epsilon sobre G por supuesto aquí yo estoy estoy manipulando o mejor dicho estoy relacionando cantidades que hacen en principio referencia a cualquier otro a objetos externos estoy hablando por ejemplo de un circuito externo que tienen una cierta conductividad y y y una cierta forma pero fíjense ustedes que esta función o mejor dicho a estas conclusiones hubiese podido llegar también si yo suponía que la carga podía permear el material es decir no hace falta introducir el 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 circuito externo para llegar a una relación similar solamente que en ese caso estaría haciendo referencia a las constantes del mismo material como todo material tiene así sea una pequeñísima conductividad pero no la tiene y como todo material tiene una cierta dependida pues también también podemos relacionar de esa forma la resistencia que ofrece el material a la capacitancia que produce ese material a este la misma situación pero ahora por supuesto refiriéndome a cantidades que estén asociadas a las propiedades del material por el que están separados estos 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 electrodos o mejor dicho hay unas cargas que tienen una separación dentro de un material que es dieléctrico en cierta proporción y es y tiene cierta conductividad entonces que cámara se pueden relacionar las las propiedades o todo todo capacitor tiene una pequeña cubra es una de las consecuencias todo capacitar todo capacitar tiene una pequeña cubra es decir conduce en una cierta medida y también su estimación tal vez también que puede afirmarse que toda resistencia puede ofrecer una cierta capacitancia es decir no pone una no pone cargas lado y lado de una resistencia y no necesariamente todas cruzan el material no necesariamente se equilibran las cargas este ok esto en realidad tiene tiene algunas consecuencias interesantes como he dicho tiene unas ciertas implicaciones que vamos a ver también en otros contextos vamos a comenzar a problemas supone que hay un material ex conductor y está este y tiene tiene cierta conductividad por supuesto y hay una densidad de cargas este que puede cambiar en el tiempo porque las cargas fluyen sobre el material ¿cómo fluyen esas cargas? bueno por supuesto por un lado la conservación de la carga implica que el cambio en el tiempo de la densidad de carga es igual a menos la divergencia de J pero ya que J es proporcional al campo eléctrico esto puede escribirse como G por la divergencia del campo eléctrico adentro del material por supuesto y suponiendo que el material es homogéneo y ya que esto está relacionado a ya que esto está relacionado a las cargas libres en el material entonces es proporcional y yo pongo el éxilo y el éxilo cero porque ya que estamos adentro de un material que es homogéneo el éxilo puede salir de la divergencia ok ahora si yo si yo supongo que que existe una densidad de carga ro cero de ro en cierto inicial es igual a ro cero básicamente para resolver esta ecuación yo lo que tengo que hacer es que evalúo ro d r d igual a ro cero r por e a la menos g sobre e por e eso es lo que dice de cosas que estamos omitiendo vamos a decir t igual a cero para para no tener que omitir el término t sub cero y aquí esto también lo podemos expresar de manera que en términos de una cantidad que vamos a llamar la constante de tiempo y ahora la constante reescribiendo también la constante de tiempo de manera aquí que cero igual a e o sobre g dependiendo de cuanto sea la constante de tiempo las cargas van a disminuir progresivamente aquí por supuesto estamos omitiendo estamos omitiendo muchos factores pero digamos de manera simplificada podemos decir vamos a tener esto igual y permanemos aproximadamente igual las cargas en tiempo infinito van a ser cero obviamente va a haber un equilibrio de cargas que no van a haber fuerzas entre estas porque no van a ser cargas netas y el tiempo en que ocurre esa transición de que hay una densidad de carga inicial y una final determinada depende de que calidad sea este factor y este factor por supuesto también va a juzgar un rol cuando por ejemplo haya un campo externo que pueda estar fluctuando y cambiar pueda estar ejerciendo fuerzas sobre sobre las cargas dentro del material de manera que si en un material conductor al principio si todo estuviese en una situación metálica en una situación de equilibrio las cargas estarían ordenadas de manera tal que el campo eléctrico adentro fuese cero pero mientras las cargas no están en esa distribución el campo el campo eléctrico adentro del material no es cero y puede puede atravesar el material incluso puede tener cierta penetración dentro del material en la medida que esta cantidad esté relacionada a la frecuencia con que se aplica o la frecuencia de cambio de ese campo eléctrico externo supongan que hay una onda electromagnética con una cierta frecuencia si uno sobre la frecuencia es mucho mayor que la constante de tiempo entonces va a producir campos eléctricos dentro del material esas ondas eléctricas esas ondas de campo eléctrico pueden atravesar el material puede ser distinto de cero mientras mientras el tiempo de respuesta del material sea lo suficiente que le dé es decir mi material se comporta como un conductor en aquel sentido de que el campo eléctrico es cero adentro si de cero es mucho menor que uno sobre la frecuencia sea porque mientras sea incomparable o uno sobre la frecuencia sea menor que el tiempo de respuesta entonces estas ondas de eléctricos podrán atravesar el material a ver en los materiales conductores en los materiales conductores épsilon normalmente está es decir la probabilidad normalmente está entre épsilon cero y diez épsilon cero es decir la constante eléctrica relativa va entre uno y diez y la la resistibilidad si la resistibilidad es menor que diez a la nueve o diez a la diez por supuesto en en para entonces no hay que considerando que épsilon cero es igual a ocho como ochenta y cinco por diez menos doce en unidad que crece o lo que sería lo mismo es faral porque me confundí de línea entonces en estas circunstancias los tiempos de respuesta los tiempos serán de menores a cero coma un segundo es decir en menos de una décima de segundo las cargas se reorganizan dentro del conductor y llegan a una posición de equilibrio tático y el campo eléctrico es cero eso es por supuesto suponiendo que de pronto lo enciendo por ejemplo el campo eléctrico externo o normal y por supuesto esta escala de los segundos termina siendo relevante cuando se trata de ondas electromagnéticas allí los tiempos los tiempos de cambio de el tiempo en que cambia el campo eléctrico normalmente va como uno sobre la frecuencia y si son frecuencias digamos a partir de ciertos rangos que empieza a jugar un rol importante ¿qué es lo que ocurre con la luz en los conductores? bueno adentro del material conductor el campo eléctrico es cero y por consecuencia la onda electromagnética la energía de la onda electromagnética no puede seguir en línea recta a través del material sino que tiene que rebotar entonces se refleja pero eso es porque se cumple esta condición y por supuesto habrá cierto rango de frecuencia en que esto le anuncia cierto pero si tomamos un continuo entonces hay rango de energía de esa luz que capaz que son muy chicos pero que es una conductor claro hay ondas electromagnéticas que pueden atravesar el conductor en términos generales lo que se hace es que se 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 la penetración de la onda es decir parte de la onda atraviesa el material parte la es reflejada y depende de qué tan grueso es el material lo cierto es que ese respuesta el tiempo de respuesta del material hace que la onda penetre digamos una cierta distancia dentro del material y el movimiento en las cargas produce produce una onda electromagnética que cancela esa y produce la reacción que sería la división contraria ¿no? entonces ¿sabes cómo ocurre? no sé cuánto tiempo queda aquí hay unos 10 minutos yo en una parte de la clase quería dedicársela a hacer las cargas y las leyes de Kierkechus por supuesto la idea de la clase es que estudian cómo se mueven las cargas ¿no? entonces por supuesto no podemos dejar afuera los circuitos de la clase normal entonces por supuesto nosotros podemos escribir diagramáticamente qué es lo que ocurre por ejemplo cuando uno tiene un caos eléctrico en una dirección dentro del material ¿no? de manera que circula una corriente en aquella dirección y esto podría ser representado como una línea que representaría diagramáticamente que las cargas pasan en aquella dirección o en en alguna dirección quiere decir entonces se especifica que hay un movimiento de cargas que podría ser un flujo positivo o negativo ¿no? negativo si la corriente de cargas positiva ocurre en aquella dirección pero si yo fijo el valor de i como positivo en aquella dirección cuando se mueve en dirección contraria sería negativo y luego este este material sería representado como una resistencia y después por supuesto ese material estaría unido de manera diagramática con otra línea ¿verdad? y este otro material es representado como otra otra vez con el mismo símbolo de resistencia entonces esta figura es equivalente a dos resistencias R1 y R2 aquí por supuesto escribimos i ahora como las como las cargas que están pasando a través del material no se acumulan en ningún lado ¿qué sucede? las cargas acumuladas en algún punto vamos a llamar este punto nodo como las cargas que entran y salen a un nodo en total son iguales a cero eso significa que la suma de las corrientes de las corrientes entrantes más más o menos la suma sobre las corrientes salientes debe ser iguales la carrera de un nodo aumenta si entra en corrientes y disminuye si sale en corrientes bueno está presentado de esta forma y por supuesto acá no sería la única situación en que uno representaría un material en un material que debiese haber en principio una corriente en la generación pero el material podría estar constituido por los materiales unidos o separados G1 y G2 si el campo eléctrico ocurre en aquella dirección entonces nosotros podemos representar esto como que aquí hay la corriente es total y pero aquí hay un nodo y la corriente se divide está I1 y está I2 y aquí hay una resistencia R1 y una resistencia R2 y que por supuesto luego se pueden unir en la corriente I1 entonces a lo largo de una de estas líneas a lo largo de cada una de estas líneas la corriente es igual para todos los puntos sobre esa línea y sobre los nodos se tiene que satisfacer esta relación entonces aquí hay una corriente grande de los salientes y eso lo que significa es que I es igual a I1 o menos dicho el grande menos salientes I es igual I menos I1 menos I2 es igual a C ahora por supuesto digamos aquí sigela de todas maneras digamos más sencillas en que uno podría combinar materiales distintos o incluso podría ser el mismo material pero con formas distintas de manera que que la que la corriente le atraviese pero entonces si nosotros quisiéramos representar o mejor dicho descubrir cómo cómo es la corriente en el material sabiendo una diferencia de potencial tiene dos cargas y aquí hay una diferencia de potencial B y ahora lo vamos a llamar en el caso de los circuitos suele sustituirse delta B por B y este B en realidad lo que representa es lo que llaman voltaje no diferencia de potencial este B este B será igual a la suma de los dos si aquí está R1 si aquí está R2 B1 más B2 será igual a B entonces fíjense ustedes si nosotros relacionamos B que es lo mismo que el potencial vamos a decir que es definido como la diferencia de potencial final menos inicial o lo mismo delta B este delta delta B que ya habíamos visto en otro sitio que puede ser relacionado a la a la corriente de manera fíjense y por R entonces ojo que este delta B en realidad es la diferencia de potencial el menor al mayor ¿no? cuando la corriente en realidad fluye a la dirección contraria porque las cargas fluyen de los que tienen mayor energía o menor energía entonces esto ya que ya que la corriente es la misma y aquí es aquí es y aquí es y así como lo es también aquí entonces fíjense ustedes el voltaje total va a ser igual a un R equivalente por la corriente pero ese voltaje total es igual a V1 más V2 que son las diferencias potenciales de los dos tramos y este V1 es I por el V1 y V2 sería I por R2 no sé si sacamos un factor común I tenemos que R equivalente es igual a R1 más R2 lo que ocurre cuando las resistencias están puestas de esta forma se viene corriente I ¿verdad? esa corriente se divide en 2 tenemos I1, I2 la diferencia en potencial es igual en ambos casos este B sería en principio igual a la corriente por la resistencia equivalente suponiendo que este circuito fuese igual a al otro circuito que tiene una resistencia equivalente y es lo que estoy diciendo aquí ¿cómo fluye la corriente de aquí para allá? bueno, depende de cuál sea la resistencia total de esto la resistencia total es lo que yo estoy llamando la resistencia equivalente I en realidad D es igual a el grupo I utilizando potenciales igual pero ya que tenemos la relación que nos relaciona la corriente I2 I1 a I I es igual a I2 I1 más I2 I es igual a B sobre R equivalente Mientras que I1 Mientras que I1 es igual a B sobre R1 ¿verdad? porque B es igual a R1 por I1 y aquí igualmente I2 es igual a B sobre R2 entonces I1 sobre R equivalente es igual a I1 sobre R1 más I1 sobre R2 por supuesto ustedes ya saben que estos estos tipos de disposiciones tienen nombres en estas resistencias colocadas de esta forma se dice que están en serie y estas otras con resistencias se dice que están en paralelo y por supuesto existen que tipo de combinaciones en estas situaciones podemos tener por ejemplo no sé un circuito y tenemos potencial B A este no y aquí podríamos tener un circuito y aquí no podría tener el circuito como este y aquí tenemos y aquí tenemos otro punto donde hay potenciales de B entonces ya digamos, esto por supuesto tuviera que representar un material como tal ¿verdad? un objeto, un objeto, no tendría que ser un circuito solamente que es representado y además de esa forma porque están unidos tal que la forma como circula la corriente sobre el material hace que sea conveniente y entonces aquí para determinar cómo son las corrientes por supuesto sabiendo que en cada punto las corrientes entrantes son iguales a las corrientes salientes o la suma de las corrientes entrantes igual a la suma de las corrientes salientes nosotros tenemos que darle una orientación a cada uno asignarle un cierto nombre y luego empezar a a determinar este ecuaciones entre las distintas corrientes para determinar básicamente cómo son las corrientes hay otra cosa que podemos utilizar que es que la divergencia sobre una corriente estacionaria es igual a cero y por lo tanto la integral sacando sacando la conductividad sacando las propiedades del material nosotros podríamos decir que n.e sobre el material en estos en cada tramo del material es igual a cero pero vamos a ser de e bueno gracias a esto nosotros podemos determinar que e punto de e en cada cero lo que hemos hablado de las corrientes estacionarias son tales que el rotor del campo eléctrico dentro del material es cero y por lo tanto si nosotros tenemos un material que está cerrado el potencial la suma de las diferencias de potenciales que viene de un punto a otro es decir la suma de las diferencias de potenciales de hierro aquí a aquí más la diferencia de potenciales de hierro desde aquí hasta acá más la diferencia de potenciales de hierro desde aquí hasta acá más hasta aquí más hasta aquí cuando trazamos una curva cerrada esa suma de la diferencia de potencial será igual a cero entonces gracias a eso ¿qué es más? porque usan estas leyes la suma de las corrientes que circulan hacia el nodo son cero supongamos que todas las corrientes circulan hacia el nodo en todo caso la saliente sería igual a menos una corriente que fuese entrando entrando no la suma de las corrientes entrantes es igual a cero y como se usa la regla la suma de las diferencias de potencial en cualquier manera es cero y llama maya a todo el recorrido cerrado que podamos hacer en el circuito así por ejemplo aquí hay una malla pero también hay otra acá y hay otra acá lo que pasa es que por supuesto no todas estas son independientes yo podría considerar las distintas mallas aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra y aquí hay otra y las demás serían dependientes de esa y este se introdujo otro otro otra notación se introdujo una notación especialmente para las diferencias de potencial debido a cuentas externas que es y digamos las fuentes de poder las fuentes de una diferencia de potencial de términos generales serían dependientes también de la corriente que suministra entonces bueno tenemos que trabajar en un chico y nos pasamos de hora entonces portamos aquí bueno